Hola, soy Doris Alexandra Sánchez Guevara, vivo en los Algarropos de Santiago de Veragua y voy a cantarle una saloma de los diferentes torrentes que se cantan en mi lindo Panamá. Vamos con el primer torrente, Pasitrote. ¡Wow, wow, wow, con sentimiento! ¡Ayón, bella, hay mi vida! ¡Ayón, bella, hay guitarra! Panamá es la patria mía, te amo mucho, Panamá. Y ahora vamos con el torrente Gallino Lamento. ¡Con sentimiento! ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Oh, bella, yo, wow, 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 wow! ¡Ay, mi vida! Y ahora vamos con el torrente Zapatero. ¡Con sentimiento que yo le pongo al corazón! ¡Oh, wow, wow! ¡Gracias! ¡Gracias!